Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos al lanzamiento de la primera expo virtual de Zona Libre de Colón, que este año se va a desarrollar sobre la plataforma de ProPanamá. Queremos en primer lugar felicitar a Giovanni Ferrari, el gerente de la Zona Libre, por esta iniciativa tan importante para promover a nuestro país a nivel internacional y también augurarle a las 185 empresas que estarán presentando sus productos y servicios en los 200 stands divididos en los 10 pabellones de la expo, el mayor de los éxitos en transmitir al mundo entero la oferta exportable que tiene nuestro país, sus productos y servicios y también todo lo que ofrece la Zona Libre de Colón para atraer empresarios, sobre todo de Latinoamérica y del Caribe, pero también de Europa y de Asia, para hacer más y mejores negocios desde Panamá. Muchos éxitos y muchas gracias.